El show lineal llega a México por primera vez. Les dejo en la descripción las entradas para la función en el Auditorio Blackberry en Ciudad de México. ¡Nos vemos pronto y que siga el caos! ¡Eli! ¡Dani! Hoy somos una familia de gatitos y tenemos que ser gatitos malos. ¡Oh! ¿Malos? ¿Qué tan malos? Para pasar de nivel. Claro, mira, tenemos que rajuñar los sofás, tenemos que hacer un montón de cosas. Sí, para subir de nivel. Ir... Ay, mira, esa es tu bolsa de frijoles en la televisión. ¿Cómo que hay una bolsa de frijoles? Ah, acabo de subir de nivel. ¿Dónde estás? Acá. Ah, hola, hola. Mira, mira, ¿ves? Es que rompí todo, entonces subí de nivel. ¡Ey, yo también! Me ponen, ¿ahora dónde voy a ver la televisión? Pues tendrás que comprar otra cosa de televisión, la verdad. Ah, porque ya no tenés dónde sentarte y si rompes la televisión. ¿Puedo romper la televisión? Ah, no, nivel 7 necesario. No, hay cosas que es por nivel y como que no te deja. Ok, esto sí se puede romper. A ver, Evelyn, mira. Pero la lámpara sí se puede. ¿El qué se puede? ¡Ay, Evelyn! ¡Evelyn! ¿Qué? Ah, no, estoy bailando. ¿Nani, qué, qué? No sé, estaba bailando porque subí de nivel y me había asustado. Ah, te acabo de ver. Ok, la lámpara se puede. ¡Ay, mira, Nani, se puede romper lo de acá arriba! ¿En serio? Te veo, te veo. Mira, Evelyn, estoy aquí. Se puede romper. ¡Evelyn, que puedes, que mira esto! Que puedes romper, que puedes romper los cristales. ¿En serio? Mira, mira, mira. ¿Y el microondas? ¿Cómo que el microondas también? Acabo de romper el microondas. No hechas bromas. Mira, mira cómo bajo. A ver. Mira, me he cago duro aquí. ¿Dónde? Estaba en la ventana, ¿me ves? Estoy al lado tuyo ahora. Ah, no te veo. Ah, ahora sí. Hola. ¡Ay, mira! Es verdad que puedes romper la nevera. ¿En serio? A romperla, a romperla, a romperla. ¡Rompí la nevera! ¡Oh, le tiré la puerta a todo! Sí, sí, tenemos que llegar al nivel 7. Para, ¿y puedo romper el arma? Ah, claro. ¡No! ¡Mira, y la alacena también! Sí. Sí, puedes romper todo. Quiero romper la alacena también. Ahí no, rompí el microondas. Cada vez que rompo algo, prácticamente subo de nivel. Pero creo que nuestra madre gatuna creo que está un poco enojada, nuestra madre humana. Rompí el horno y prendí medio fuego todo. Yo también quiero romper el horno. ¡Es verdad! Fíjate. ¡Es verdad! Para, para, para. Prende fuego, creo que esto es un problema. Tenemos que romper prácticamente todo para subir de nivel. ¡Toda la casa! ¡Claro! Tenemos que ser gatitos malos. Claro, para subir de nivel y llegar aquí. Ahí, mira, puedes comprar triple fuerza. Evelyn. Y también puedes comer, mira, acá hay una bolsita de comida. Compré triple fuerza. ¿En serio? Sí, puedes comprarla tú también. Ok, ¿dónde? Aquí, aquí hay una pesa y con eso... ¡Eh, mira! Es verdad, hay whiskas y puedes comer. Pero para, yo no quiero hacer cosas en el arenero. Listo, listo. He roto el arenero. Ya tenemos que buscar otro a partir de ahora. Eh, la casa se puso negra. Se prendió todo fuego. Creo que no tendríamos que haber roto eso. Evelyn. Es verdad, para. Es verdad. ¿A vos también la ves? O sea, pues... Es verdad. Es como que las paredes se han puesto oscuras. No, Evelyn. Se está quemando todo. ¿Qué? Pero, ¿has te bloqueado la siguiente fase? No, todavía no, pero por poco. Ahí voy. Listo, ahora sí. ¡Sí! Nos vamos de la casa, ¿verdad? Eh, creo que sí. Pero creo que he roto un... Se está prendiendo fuego. He roto un poco de más, sinceramente. ¿Qué es romper de más? Eh, digamos que solo me había quedado la cosa de arte y también la he roto. Sinceramente. ¡Vámonos! La casa se está prendiendo fuego. Hay que romper cosas de la puerta. ¡Eso, vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Ok. Mirá, hay macetas gigantes a romper. Hay jarrones. Ahí está, ¿dónde todo esto? Y mesa, y todo, y un cactus. Ahí está, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Voy para allá, voy contigo, voy contigo. Ok. Evelyn, la cuestión es que tenemos que romper todo para hacer los gatitos más malos de Hasta el árbol. ¿Cómo, eh, cómo, cómo vas a romper un árbol? ¿Eres que eres el gato con más fuerza de la historia? Eh, sí. La verdad es que sí. Ay, ¿verdad? ¡Me rompí el árbol! ¡Y subí de nivel! Ok. Perfecto. Vale. Soy nivel 8. ¿Y esto es caca? No lo sé. Creo que sí, eh. Creo que sí, bueno, sí, sería una caca explosiva. Pero creo que caca sí que era. Para, tenemos que ver dónde es el siguiente nivel. Lo que pasa es que tengo ya todo prácticamente roto de aquí. Ah, no, es largo. No, pero tenés todo esto, claro. ¿A qué nivel estás tú? En el 9. Yo también. Ok. Vale, ¿y esto? ¡No! ¿Qué? Le rompí a nuestra madre el coso este también. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Muy mal, gatito malo. Creo que cuando venga se va a enojar. ¿Y esto? ¿Es un champiñón? ¿Me lo puedo comer? No me puedo comer ese champiñón. ¿Y esto? No. Evelyn. Creo que no. ¿Qué? Golpee algo. Aquí, aquí dentro hay cosas para golpear. Yo acabo de golpear algo. ¿Qué? Claro. Lo que golpeaste ya verás lo que es. ¡Oh! ¿Viste? Acabamos de romper la pared. ¿Podemos irnos? ¿Cómo que acabas de romper la pared? Sí, la cortadora de pasto abrió la pared. Pero para, ven por aquí. Capaz sí, pero ven, 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 ven. Quedan muchas cosas. ¡Hay una pileta! ¡Hay una piscina! Uy, rompí la piscina. ¿En serio? Sí. Dice, estaba planeando una fiesta en la piscina. Creo que ya no va a planear fiesta en la piscina ninguna. Sinceramente. Bueno, ¿a vos se te abrió eso de allá? Me abrió, sí, sí, sí. Hay un hueco como para pasar. Listo, porque después hay que irnos y escapar a la ciudad. Pero para, primero quiero ver de destruir esto. El castillo de arena. El castillo de arena. Sí, sí, sí. Lo destruyo todo. Listo. Listo. A romper, a romper, a romper. Y esto también. También el tobogán. Lo primero que voy a hacer es dejar sin nada la casa. Y luego capaz me voy. Creo que ya igual no nos queda mucho, ¿eh? Creo que ya literalmente destrozamos todo. Ven, vamos a escapar. Vamos a escaparnos. Ok, nos vamos. Vamos a... Perdón, está yendo por el otro lado. ¿Sabías que podía subir al techo? ¿Cómo me puedes subir al techo? Sí. Es verdad, ¿cómo? Estoy en el techo. Igual en el techo no hay nada. Hay un pato. Quiero verlo. A ver, ¿cómo subiste al techo? Hay una escalera, ¿subiste al techo con la escalera? Sí, con una escalera. ¿En serio? Sí. En serio. Lo acabo de ver, pero mira, aquí ves, hay un pato. No sé si... ¿Dónde? ¡Ah! Me da... Ah, bueno. ¿Puedo romper? ¡Ay! Sí. ¿Qué? ¿Y se puede entrar a casa de nuevo? Es verdad. Por el cristal. Pero bueno, vámonos. Mira, pero no, yo me voy para acá. Claro, tenemos que explorar nuevas zonas. ¿Dónde estás? Arriba en el techo, ahora abajo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Nos vamos a la ciudad. Para ahí. Allá hay coches, ¿podemos romper coches? A ver, a no ser que seamos... Nos van a detener. Ya esto es... Uy, ya esto es una cuestión de que vamos a terminar presos, gatitos presos. Creo que somos gatos super fuertes. Uh, hay un edificio ahí nuevo. Creo que vamos a tener que ir. A ver, tenemos que subir hasta el nivel... ¿Cómo el edificio? Evelyn, me he quedado atrapado. Ah, no, está, estoy bien, estoy bien. Sí, creo que sí. Creo que tenemos que ir al edificio. De hecho, hay un parque ahí que también podemos ir. Hay algo que necesita el nivel 13, pero a ti destruir coches no te da mucha potencia. La verdad, sí, ya estoy en el nivel 12. Yo también. Ok, subimos al edificio a ver qué hay. Pero no puedo. ¿Cómo que no? Es el 13, ¿no? No, por esta puerta, Evelyn, hay una puerta en el edificio. Qué difícil. Este, ¿eh? Pero, ¿se puede pasar? Sí, pero bueno, vamos a estrozar primero el parque. Ya que estamos... Sí, y hay una escalera ahí, no sé si lo viste. Sí, 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 para ir arriba del todo. Pero también, es lo que te estoy diciendo, había una puerta. Se podía utilizar la puerta. Porque es más fácil que una escalera. Pensé que decías la otra. No, 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 la otra hasta el nivel 13 no podemos. Claro, por eso. Bueno, yo ya rompí todo. Yo no, me falta todavía la fuente esta. La fuente de un gato. Ah, no, la fuente yo tampoco la había... ¿Ves? Hay que destrozar también los árboles. Hay que destrozar completamente todo. Hay que hacer gatitos malos, de verdad. Malos, malvados, malvados. Uy, allá me quedó otro árbol. Ya está. Yo creo que con esto me acerco mucho, mucho a los 13. Yo también. A nivel 13, ¿eh? Pero, ¿ves? Por aquí podemos... No llegué, pero casi. Por aquí podemos subir... Bueno, podemos subir al edificio... Subimos arriba del edificio del todo. Ven. Sí, vamos. Ven, sube por aquí. Pero... Gatito escalador. Ah, mira. Hay un área VIP. Ahí. ¿En serio? Sí, pero también podemos destruir el tanque de agua, creo. De hecho, sí. Y lo voy a hacer. Y acá hay un coche. Dice, ¿cómo puedes ser tan fuerte? Porque soy respawn. No, cada vez más fuerte. Soy nivel 13 ya. Mira. Mira, podemos meternos por acá. No, tú puedes meterte por ahí. Porque eres VIP. ¿Qué? Tú eres VIP. Ah, ¿vos no? No, porque yo no soy VIP. Ah. Pero... Yo me metí. Ya, yo me fui. Yo me fui por dentro. Y ya estoy en el nivel 13. Yo me fui por dentro del edificio. Pone que hay reglas. Yo estoy adentro, ¿eh? Yo también. Yo también estoy adentro. Dice como que no hay ratones que dejemos de infundir mentiras. Y acabo de ver un ratón aquí. Creo que me están mintiendo. Te juro. Había un ratón ahí. Me ponía que dejamos... Vete. Y esto, no gato. ¿Eh? Qué malo. ¿No ves? Las alfombrillas ponen vete. Ah, mira, es verdad. Ah, mira, hay una casa. Pone bienvenidos. Bueno, esta casa... Esta casa Evelyn va a sufrir las consecuencias de dejar entrar a un gatito. Esa casa es la que se destruye. Pobre casita. De hecho, creo... Por el dueño de la casita. Creo que... Ay, ¿qué pasó? Venía a la habitación. Venía a la habitación. Voy, voy, voy. Rompe todo acá. ¿A dónde? En la habitación esta. ¿En esta del agua? No, en esta, en esta. En la habitación. Ah, a ver. Rompí el pato. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Viste? Ok, ya sabemos por qué dejó la puerta abierta. Eh, creo que... No sé si me gusta esta casa, ¿eh? No, de hecho, creo que... Bueno, yo voy a decidir... Creo que esto... Creo que le he dejado completamente esto. Ah, no, falta algo. Falta la sauna, Evelyn. No de esto, está la sauna. Aquí hay un sauna. Con un patito de goma y un cristal. ¿Tú qué es? Tocé la casa entera, ¿ves? Yo ya hice todo, así que... Perdón. Aquí hay un sauna. Sí, se rompe todo. Ah, bueno, pues ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, vámonos para donde está el nivel 13. Creo que por aquí ya hemos desplazado todo. A izquierda. Me perdí. ¿Ves tú? Sígueme. Sígueme. Ya lo vi, ya lo vi. Que para acá es el nivel 13 y se supone... ¡A romper todo! Aquí se puede romper un montón de cosas. Dime. Pará, 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 pará. Ahora es cuando quiero... Hola. ¡Gatito! A ver. ¿Viste? Mira. ¡Ay, estás cavando! ¿Ve? Mirá. Yo me voy a dormir. Es verdad. Yo me tiré ahí a dormir toda coma. Bueno, ahora soy un gato de fuego. ¿Te enojaste? No lo sé, ponía silbido. Es el cumpleaños de alguien, creo. Ah, no. ¿En serio? Es una granja. Pensaba que era el cumpleaños de alguien, pero es una granja. Pues no va a durar mucho esta granja. Eso te iba a decir yo. Te juro que pensaba... ¡Ay, no! Mira esto. Es un señor granja... Porque... Eh... ¿Qué? No sé si estás viendo lo mismo que yo. Onda, como que pesa las sandías con inodoro. Ah, sí. Pero... ¿Sabes qué hice? Rompí todo. Yo me comí la sandía. Porque ya que estaba... No se me ocurrió. Ah, mira, ahí está. ¡Nam, nyam, 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 nyan, nyam! ¡Ah, mira! ¿Te lo estás comiendo de verdad? Sí. OK, listo. Tengo un montón de trozos de sandía por aquí sueltos. Pobre. Creo que... No. Creo que este granjero... Ay, no. Qué asco. Qué asco. ¿Tiene...? Todo esto es caca. Creo que sí. Y todo esto... Y estos son ratones. Ven aquí, ratón. Ven aquí. Listo. ¿Dónde hay ratones? Ahí hay ningún ratón. ¿Ves? Onda. ¿Eh? ¿Se mueve? ¿Qué cosa se mueve? ¿El pollo? ¿No lo ves? Ay, creo que lo desplumé Ay, pobre pollito Uy, pará, 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 pará Cuidado, hay fósforos artificiales ¡Es verdad! Y salen para arriba ¿Y explotan? Sí, 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 así que con cuidado no te le quedes cerca A ver ¡Eh! A ver, a ver, a ver ¡No! Explotó, explotó un noob Bueno, no pasa nada ¿En serio? No, no Son cosas que pasan Ok, tengo que explotar todo esto Tengo que explotar todos estos juegos artificiales Yo más o menos también Ok, tengo que explotar a este noob también Explotar esto Esto, esto, el árbol Es que, Belín, hay tantas cosas que hacer como gato ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí, la verdad es que sí, muchas cosas que destrozar Que salen cosas ¿Qué cosas? Mira, tienen formas de sonrisa Los juegos artificiales realmente tenían formas ¡Ay, no lo miré! Yo solo los tiré para arriba Acabo de desbloquear algo, ¿eh? Porque llegué al nivel 15 Yo también Algo arriba en el granero ¿Vamos al granero? Sí Eh, es verdad Yo acabo de desbloquear Creo que es como una salida hacia otro lugar, ¿no? La verdad, creo que sí Creo que yo creo que también Listo Listo Perfecto Tengo que romper esta caja Ahí está, perfecto Sí, todas las cajas Ya ¿Y esta lo puedo romper? No, no puedo romper Evelyn, no te veo ¿Dónde está? Estoy bajando, estoy bajando Y mirá Tenemos un super pasillo ¿Qué? No te dejo A ver No sé Es la escuela Mentira Sí, es verdad Es verdad Para, vamos a la escuela Mirá Vamos a la escuela Vamos a la escuela Aprender mucho Primero voy a destrozar el autobús Sí, ¿por qué no? Listo Perfecto Eh, estaba difícil, ¿eh? No se rompió de una A mí sí Claro, porque yo compré la fuerza Tú no compras la fuerza Ah, con razón Compré la fuerza No sé Pues capaz no se te puso Capaz te escaparon Puede ser, porque compré, compré Pero A ver Debería que hiciera algo Ok ¿Qué? Podemos romper las taquillas Ah, que entraste a la escuela Y sí En las taquillas hay huevos No preguntes por qué ¿En serio? Sí Y de hecho En una de las taquillas había huevos Y puedes romper los huevos En una había una banana Sí, lo vi También A ver, vamos a ver Qué más hay en esta escuela Hola, permiso Evelyn Sígueme Te sigo Mira Ah, romper el baño Ay, no, amigo Te encontramos en el peor momento Te pido mil disculpas Me voy Bueno, pero no sin antes romper este inodoro Pero No, no rompo Yo rompí Ya lo rompí No, esta es la enfermería Esta es la enfermería Bueno Yo, mi objetivo era Uy, Evelyn Creo que Creo que me cargué un humano Sin querer No Acá está el aula Ok, voy para allá Para, primero voy a romper esto Para ser un, para ser un gatito Uy, no Un patito Un patito Ok, listo Patito Rompo esto, rompo esto Perfecto Y a ver el aula ¿Por qué los perros son mejores que Eh, cómo que los perros son mejores que Eh, a destrozar todo Por mentiroso A romper todo Sí Por mentiroso Los gatos Somos gatos Los gatos Eso Lo más Ahí está Listo Listo Ahora Acabo de destrozarle todo el aula Solo por eso Te pueden gustar más los perros Sí, la verdad que sí Está perfecto Pero hoy yo soy un gato Así que Exacto Viva los gatos Hay piso de arriba No sé si lo viste A ver, vamos para allá Es verdad, el aula de música Mira Sí Para Yo quiero tocar el tambor Creo que va a estar difícil Creo que sí Evelyn ¿Subiste al nivel 16? No, todavía no ¿Cómo que no? No, me queda un poquito igual Espera que rompa alguna cosita Y ya lo logro Quiero ir contigo Al templo No sé si es japonés Ya lo logré Ah, listo Pues ahora Ahora baja para abajo Te dije que tenía que romper alguna cosita Ahí estaba Ok, ¿dónde estás? Ahí está Estoy abajo Ah, listo No, estaba bajando Pero ahora solo veo Cómo se está abriendo la puerta Ah, pues Estoy aquí al lado tuya Acá estás Listo Tenemos que ver Tenemos que ver el templo japonés Ven por aquí Vamos, uy Bueno La verdad es que Vi un poquito lejos ¿Eh? Un poquito sí, la verdad Pero Ahí está Ya llegamos Ya llegamos Podemos romper los pilares Dani Soy un supergato Dani, esto es mucho trabajo Ya me cansé de romper cosas O sea Creo que ya es mi hora de dormir Creo que yo me voy a quedar Por aquí Además, el templo Me gusta, ¿sabes? Evelyn Evelyn De verdad Creo que Creo que se quedó dormida Qué cómoda Voy a dormir Así que bueno Creo Que yo También me voy a poner a dormir Vamos, también Vamos a ver Sí Gracias por ver el video.